Estamos acá para interminarte una vez más con el señor Eustaquio Niño que se acaba de bajar del escenario. Quiero que nos cuentes cómo lo viviste, cómo viste esta locura una noche, una nueva edición más en este escenario tan importante. Te cuento que yo toqué en la primera, en el año 85, y después se cortó en un tiempo y por eso la gente está confundida como que es 30, es 35 años. Y tuve la suerte de estar en el primer festival, y ahora por ejemplo, yo ya no extraño, capaz que extrañe el día que no subo. Y por ejemplo la gente me preguntaron si se siente el aplauso, se siente en los sentidos, se siente cuando viene del público y se siente en el oído también. Y no iba a ser lo tradicional, no somos los únicos, está claro, pero siempre estamos en esa línea. No tenemos cosas raras, ni instrumentos raros, salvo los bajos, pero es incómodo viajar con un buen trabajo. Bien, ¿qué se siente ser uno de los representantes de algo tan nuestro como es el chamamé? Yo me considero uno más, como decimos en la jerga, uno más del montón, pero siempre trabajando con... Bastante de quedar bien las cosas, especialmente la línea, porque nosotros venimos de una vieja escuela, yo tengo 71 años. De papá, de Cocomarola, de Chacoaibol, tuvimos la suerte, yo tuve la suerte de conocerla todo y si es súper justo. Pero hoy se fueron todos los referentes y tenemos que seguir, seguir para que la juventud se prenda. Y hablando de juventud, ¿qué me puede decir acerca de los juegos artistas que van surgiendo? Vi que en esta edición La Grilla tiene gran variedad de jóvenes, de artistas jóvenes. Sí, actualmente, ahora ahorita es el que tocó con nosotros, en piso, casi la mayoría, el más jovato soy yo. Pero La Grilla tiene 27 años, el que toca La Grilla tiene 27 años, en Alcantara 2 no pasa 30 años, y el más mayor es el que habla, entonces 20 años está con nosotros. Así que imagínate los festivales que pasamos. Bien, muchas gracias. Bueno, al contrario.